¡Oh! 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 ¡Buenas veces, muy malas! ¡Buenas veces, muy malas! Y es la forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Quiero ser tu ángel Me gusta todo decir Eres linda por dentro y por fuera Y a algún lado todo es tan perfecto Eres más en lo que yo merezco Y sin duda hay luna Cuanto me besas Y es que tú eres incomparable La naturaleza puede vuelva contigo Y no sé la lección por el camión Y no sé la lección por el camión Y es la forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, quiero ser tu aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera Y a tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gusta Solo nos haces lo que quiero verte hoy Recuerda que el momento en que escuché tu voz Y en mi mamacito, todos los dos Y en mi mamacito, en mi mamacito, en mi mamacito Aquí hoy en tu país, nuestro amor, te quiero Amor prohibido por muras, por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos sigue todo el mundo El dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido por muras, por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos sigue todo el mundo El dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Amor prohibido nos sigue todo el mundo 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 ¡Suscríbete al canal! Dime por qué te alijas de mí Dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir Dime por qué me dejas así Dime por qué me dejas morir Dime por qué me dejas morir Dime por qué me dejas sofrir 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 Dime por qué me dejas sofrir